Respetame, valórame, valora lo que hago, excúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate Respetame, valórame, valora lo que hago, excúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate No sé por qué acaba pasando lo mismo Falta que valoren mi trabajo, por lo que vivo Y no es hobby, entérate que con esfuerzo yo aquí sigo teniendo fe Sin tener trabajo fijo, así es esto En el campo de lo artístico, mi corazón, mi pan Siempre pendiente de un hilo Es que muchos no ven porque se creen que esto es bonito Que te ofrezcan drogas u otras cosas, no son mi estilo Pago facturas como tú, tengo un hijo como tú Sigo comiendo como tú, entonces qué hace falta pa' que me valores tú Fuck you man, yo no regalo lo que hago Hasta cuándo, cuánto piensas tú que valgo No es cotizarse hermano, es que respetes mi trabajo Respeta mi trabajo, ya lo sabes Respetame, valórame, valora lo que hago, excúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate Respetame, valórame, valora lo que hago, excúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate A ver si os entra ya de una vez en la cabeza Que mi trabajo es tan válido como el de cualquiera Que no tengo un fin de mes, que no tengo una quincena Dependo de mucho más que tú, a ver si te enteras Público, unos likes, unas tendencias Deciden si este día cobraré o no lo pillas Entonces ahora dime, yo no me siento en una silla Después, no, de terminar mi idea Que no sea necesario crear polémicas absurdas No te creas con derecho de cuestionar mis honorarios Mamá, son lentejas, tú solo asumes Solo escucha, en resumen paga O vete a la c*** No es para mí un simple rato Es comer o no, es simple el dato Te guste o no, si no te prostituyes Si no regalas tu trabajo Tómame en serio, soy artista Es lo que hago Escúsame Respetame, valórame Valora lo que hago, escúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate Respetame, valórame Valora lo que hago, escúsame No me infra valores, tengo que comer Soy artista, es mi trabajo, entérate